Después de la caída de la ex unión social, a principios de la década de los 90, Andrei Chikatilo fue detenido por las autoridades rusas tras un reinado de terror que duró 12 años y que cobró la vida de al menos 53 personas. Acusado de destripar y canibalizar a sus víctimas, se transformó en uno de los criminales más famosos de la era moderna, despertando el morbo de los medios de comunicación a nivel internacional y el interés de los especialistas en la materia. Pero en 1992, mientras el mundo entero seguía atónito ante este horrible caso, la ciudad de Angarsk, Oblast de Irkutsk, en Siberia, Rusia, era el escenario de otra historia espantosamente similar. Docenas de mujeres jóvenes fueron encontradas violadas y asesinadas al costado de la carretera y otras zonas boscosas. Muchas de ellas no superaban los 25 años de edad. No fue hasta 1996 que la policía recogió la cantidad de pruebas suficientes para pensar que un asesino en serie se encontraba merodeando por la zona. Pasarían casi dos décadas hasta que el 23 de junio del año 2012, Mijail Popkov, un ex policía de 48 años, fue detenido y acusado formalmente de 22 de estos asesinatos. Los medios de comunicación rusos ya lo habían bautizado a mediados de los años 90 como el hombre lobo de Siberia o el maníaco de Angarsk, a pesar de que se desconocía su verdadera identidad. La captura de Popkov parecía ser un avance importante para la investigación. Sin embargo, cuando comenzó a confesar más asesinatos y la cifra final de víctimas superó incluso las 53 atribuidas a André Chikatilo, toda la prensa internacional comenzó a tomarse más en serio la noticia. Como suele ocurrir en estos casos, los cercanos a Popkov estaban sorprendidos. Era un hombre casado, tenía una hija, era un padre de familia responsable y fue descrito como un ejemplo para la comunidad. Sus compañeros de trabajo lo recordaban como un sujeto tranquilo, competente y agradable. De hecho, en todos sus empleos, siempre destacó por su buen sentido del humor. Algunos lo apodaron sonrisas, pues siempre parecía estar alegre y le encantaba contar chistes. Otro de sus apodos, el cual considerando los hechos, cobra un sentido irónico y macabro, habría sido Wim Plain, el personaje principal de la obra de Víctor Hugo, El hombre que ríe. La icónica imagen de Wim Plain se popularizó gracias a la adaptación de la novela llevada al cine en 1928 por el director alemán Paul Lennie. Aunque Popkov se lo tomaba a broma, en retrospectiva la analogía resulta sombría. El hombre que ríe esboza una sonrisa quirúrgicamente forzada, la cual a nivel simbólico no hace referencia precisamente a la felicidad, sino a la desdicha, la desesperación y la locura. En diciembre de 1998, el cuerpo de una joven fue encontrado desnudo cerca de una carretera en Angarsk, Rusia. Esta había sido violada y su cráneo aplastado a golpes. El hallazgo nos sorprendió demasiado a la policía. Desde hacía años que la cantidad de crímenes en la ciudad se había disparado de forma alarmante. La mayor parte de las víctimas eran mujeres jóvenes de entre 16 y 28 años, las cuales habían sido atacadas con cuchillos, martillos, bates de béisbol, palas, sierras, destornilladores e incluso taladros antes o después de ser violadas. El cadáver de la chica fue enviado a la morgue de la ciudad a la espera de su identificación. Sin embargo, poco después, uno de los forenses salió gritando de la sala de autopsias cuando la vio levantarse y caminar hacia él. Svetlana Misjavichus era una joven de 17 años que la noche anterior había visitado a un amigo. Cuando se dirigía de vuelta a casa, un vehículo policial se detuvo a su lado y el agente que lo conducía se ofreció a darle un aventón, pues ya había oscurecido. La chica sabía que caminar sola y de noche por el costado de la carretera era algo arriesgado, al igual que subirse al coche de un desconocido. Sin embargo, como se trataba de un amable policía que incluso le mostró su placa de identificación, accedió. Poco después, el sujeto la llevó hasta un lugar solitario en donde la obligó a desvestirse, la violó y le estrelló la cabeza contra un árbol en repetidas ocasiones, dejándola por muerta. La joven había sobrevivido de milagro al brutal ataque y la hipotermia, pero con devastadoras secuelas. Su cerebro sufrió graves daños. Tenía la mitad del cuerpo paralizado. Tardó tres meses en recuperar el habla, aunque a día de hoy aún tartamudea. Perdió parte del cuero cabelludo a raíz de los golpes en la cabeza y además el agresor la contagió de sífilis. Sus declaraciones no gustaron demasiado a las autoridades. La posibilidad de que un policía estuviera involucrado en un crimen semejante resultaba inconcebible y debía ser aclarado a la brevedad. A pesar de sus graves lesiones, Miss Yavichus consiguió identificar a su atacante después de observar las fotografías de los patrulleros de la zona. El agente señalado por la víctima era Mikhail Popkov, de 34 años. Este sería interrogado días más tarde, pero aseguró que aquella noche se encontraba en casa junto a su familia. Su propia esposa, que también trabajaba para la policía, le proporcionó una coartada y las sospechas se diluyeron rápidamente. Popkov tenía antecedentes casi intachables. El único incidente polémico en el cual se había visto involucrado fue cuando disparó sobre un ladrón y violador que se resistió al arresto, quitándole la vida. A pesar de que se investigó el caso, sus superiores consideraron que el procedimiento se llevó a cabo de forma correcta y justificaron su actuar. No fue sancionado y pudo continuar con sus funciones como policía. Por otro lado, el perfil de Popkov no calzaba con el trazado por los criminólogos. Durante años se había planteado la hipótesis de que el responsable debía ser un camionero, un funcionario de la empresa metalúrgica local o un empleado de la estación de ferrocarriles. Cuando algunos cuerpos comenzaron a ser encontrados en un cementerio local, todos los sepultureros de la ciudad también pasaron a ser sospechosos. Unos 45.000 sujetos serían investigados en relación a la ola de crímenes, pero la policía no pudo sacar nada en limpio. Los casos registrados en la zona eran tan variados que las autoridades creían que se trataba de distintos asesinos, aunque había un patrón que se repetía de forma inquietante y era que gran parte de los cadáveres eran encontrados los días miércoles. Aunque los medios de comunicación insistían en llamarlo el hombre lobo de Siberia, los agentes involucrados en la investigación se referían internamente a él como el asesino de los miércoles. Sobre las víctimas, solo se sabía que eran jóvenes que habían sido vistas por última vez deambulando por las carreteras a altas horas de la noche. Las autopsias también revelaron que la mayoría se encontraban en estado de ebriedad. A pesar de que se interrogó a miles de sospechosos e incluso algunos fueron acusados, procesados y encarcelados, los crímenes continuaron y quedaba en evidencia que el responsable aún se encontraba merodeando las calles. Las autoridades se vieron tan frustradas ante el escaso avance de las pesquisas que cerraron el caso oficialmente en el año 2001. Este se reabrió un año más tarde por órdenes de Moscú al mismo tiempo que se creó una unidad especial para detener al asesino y nuevas pistas salieron a la luz. En muchas de las escenas de los crímenes se hallaron huellas de un vehículo Lada Niva 4x4 que generalmente era utilizado por los patrulleros de la zona. La sospecha de que un miembro de las fuerzas policiales podía estar involucrado resultaba delicado y engorroso. Aún así, y en vista de que se contaba con muestras de esperma del asesino, se decidió solicitar pruebas de ADN a todos los departamentos de policía de Siberia. El procedimiento que involucró a más de 3.500 agentes y exfuncionarios se llevaría a cabo recién en el año 2012 cuando esta técnica se perfeccionó y pudo ser aplicable. Fue entonces que el nombre de Mikhail Popkov nuevamente salió a la palestra, esta vez con evidencia genética que lo vinculaba de forma irrefutable a más de 20 asesinatos. Popkov fue detenido en un tren con rumbo a Vladivostok el día 23 de junio del 2012. Aparentemente, planeaba radicarse en China para evadir a los investigadores tras entregar muestras de su ADN, comprendiendo que su suerte se había agotado y sería descubierto. si bien en un principio se mostró tranquilo y dispuesto a colaborar, intentó ahorcarse en su celda, por lo que tuvo que ser vigilado las 24 horas del día. Las autoridades creían que podía estar involucrado en un total de 29 crímenes, aunque solo se contaba con la evidencia para acusarlo formalmente de 22. Tras casi 20 años de búsqueda, el hombre lobo de Siberia, finalmente tenía un rostro. Mikhail Viktorovich Popkov nació el 7 de marzo de 1964 en Norlis, Krasnoyarsk-Krai, Siberia. Al cumplir la edad de 3 años, su familia se mudó a la ciudad de Angarsk, en donde se radicarían de forma definitiva. Se sabe muy poco de su infancia, más allá de que en la escuela era un chico inteligente pero introvertido. Su padre trabajaba como sepulturero y su madre, Antonina Popkova, era una mujer alcohólica y sumamente estricta que solía golpearlo cuando estaba borracha. A pesar de que tampoco existen muchos detalles con respecto a la relación que tuvo con su padre, a la edad de 16 años comenzó a trabajar con él cavando tumbas en el cementerio local. Una vez terminados sus estudios sirvió dos años en el ejército. En 1986 contrajo matrimonio con una joven llamada Elena y un año más tarde nacería la única hija de la pareja, Hecaterina. A principio de la década de los 90 decidió unirse al cuerpo de policía aunque durante su evaluación psicológica inicial dio muestras de rasgos psicopáticos según se reveló posteriormente en los informes. Era calculador y emocionalmente distante. Por lo visto sus entrevistadores no consideraron importante este detalle pues consiguió ingresar a la academia sin problemas. Popkov resultó ser un recluta ejemplar. No fumaba, no bebía y se mantenía en excelente estado físico. Antes de convertirse en oficial ya había destacado por ser eficiente, servicial y poseer un gran sentido del humor. Hasta ese momento llevaba una vida completamente normal. Trabajaba, había formado una familia, realizaba deportes, era un amante de la vida al aire libre y se paseaba por el barrio de la mano de su esposa y su pequeña hija. Sin embargo, en 1992 todo cambiaría cuando encontró un par de preservativos usados en el tacho de la basura. No le hizo ningún comentario a Elena, pero el hallazgo lo atormentó durante semanas y finalmente se convenció de que ésta le estaba siendo infiel. Según algunos medios, los preservativos pertenecían a una pareja que días antes había visitado la casa de los Popkov y alojaron un par de noches, pero la versión no ha sido corroborada. Además de desempeñarse como policía, Popkov siempre estaba dispuesto a realizar todo tipo de trabajos relacionados con albañilería, carpintería, fontanería o instalaciones eléctricas con tal de ganar un poco más de dinero. En su vehículo siempre llevaba varias cajas llenas de herramientas y cuerdas que posteriormente utilizaría para otros fines. Recorría las carreteras de Siberia en su vehículo policial durante las noches. Observaba a chicas saliendo de bares o discotecas en estado de ebriedad y aquello lo enfurecía. Lo consideraba inmoral y lo asociaba directamente al comportamiento sexual promiscuo. en algún momento pensó que debía darles una lección y fue cuando comenzaron los asesinatos. Se les acercaba mientras caminaban por la calle o hacían auto-stop y se ofrecía a llevarlas hasta sus casas no sin antes presentarse y mostrar su placa de policía. Popkov era un sujeto simpático y convincente así que muchas jóvenes no lo pensaron demasiado antes de subirse a su coche. Luego el asesino las ponía a prueba. Las invitaba a beber un trago y observaba su reacción. Si ésta se negaba la dejaba en el lugar acordado y se marchaba pero si la chica aceptaba su invitación estaba firmando su sentencia de muerte. Popkov creía que el hecho de que una joven aceptara ir a beber con un extraño era obsceno e implicaba indefectiblemente irse a la cama con un sujeto al que no conocía lo que bajo su perspectiva merecía un castigo. Después de conversar amistosamente y beber un par de tragos las llevaba hasta lugares solitarios en donde las obligaba a desnudarse y posteriormente las asesinaba. A veces las dejaba huir por el bosque dándoles cierta ventaja para luego salir corriendo tras ellas con un hacha o un martillo. Popkov se mantenía en excelente estado físico por lo que alcanzarlas no le suponía un mayor esfuerzo. Si la víctima se encontraba en estado de ebriedad le resultaba todavía más sencillo. Algunos investigadores involucrados en el caso creen que éstas le habrían recordado a su madre y al mismo tiempo a su esposa de quienes en el fondo deseaba vengarse. Sin embargo los crímenes cometidos por Popkov se volvieron rápidamente en verdaderas orgías de sangre. No se trataba de simples asesinatos provocados por ataques de ira. El ensañamiento con las víctimas era brutal. Algunos cadáveres mostraban entre 145 y 170 puñaladas o hachazos. Les enterraba destornilladores en la cabeza y las desfiguraba con un bate de béisbol o con cuchillas. A María Molotkova de 20 años la decapitó y viajó con su cabeza varios kilómetros para lanzarla en el basurero de una ciudad aledaña. A otra chica le arrancó el corazón el cual nunca fue encontrado aunque en su momento algunos medios de comunicación insinuaron que se lo comió. Abusaba sexualmente de ellas antes o después de asesinarlas y abandonaba los cuerpos en sitios boscosos acomodándolos en poses grotescas. Incluso utilizó armas confiscadas a los delincuentes locales las cuales sustrajo desde el depósito del departamento de policía sembrando varias pistas falsas. lo más irónico es que Popkov se presentaba junto a otros policías en las escenas de los crímenes para investigar sus propios asesinatos. A veces él mismo llamaba por radio a sus compañeros alertándolos de que había encontrado un nuevo cadáver. De esta forma consiguió manipular evidencia que pudiese resultar incriminatoria desorientar la investigación y al mismo tiempo cubrir sus espaldas. Nadie sospechó de él ni siquiera tras las acusaciones de Svetlana Mishavichus en 1998 la cual lo había reconocido como su agresor. Sin embargo en 1999 Popkov golpeó a un sujeto que había sido detenido por encontrarse en estado de ebriedad siendo reprendido por varios de sus colegas. Ese mismo año renunció al departamento de policía formando una empresa de seguridad privada. Al mismo tiempo se dedicó a la compra venta y conducción de vehículos cruzando largas distancias entre Angarsk y Vladivostok bordeando la frontera con Mongolia y Corea del Norte. Cubrir dichos trayectos le tomaba varios días por lo que podía ausentarse de casa sin despertar sospechas y continuar cometiendo asesinatos. Después de casi dos décadas de impunidad Popkov comenzó a volverse descuidado. Abandonaba los cadáveres cerca de la carretera en donde cualquiera podía verlos. Dejar su rastro genético también fue un error que terminaría por condenarlo. Tras su detención en el año 2012 Popkov finalmente reconoció su participación en los hechos pero no quiso entregar mayores detalles. Al mismo tiempo su familia apareció en varios medios de comunicación asegurando que era inocente y que lo habían obligado a confesar. Sin embargo las evidencias en su contra resultaron abrumadoras. Además de las pruebas genéticas que lo vinculaban a 22 asesinatos se pudo comprobar que sufría sífilis lo que terminaba de corroborar la historia de Svetlana Mishyavichuz. De momento se trataba de la única víctima de Popkov que había salido con vida. Pero cuando su fotografía apareció en todos los noticieros de Rusia otra joven acudió a la policía para acusarlo de violación e intento de asesinato. Se trataba de Evgeniya Prostova la cual aseguró que en julio de 1999 cuando tenía 18 años Popkov la engañó para que subiera a su vehículo y luego la atacó. A pesar de que consiguió sobrevivir tuvo que ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas debido a las graves heridas que le produjo el agresor. Algunos agentes de policía aseguraron que Popkov estaba sorprendido de que dos de sus víctimas hubiesen sobrevivido. Estaba seguro de que las había matado a todas. Durante el juicio reconoció los cargos que se le imputaban aunque aseguró que dejó de asesinar en el año 2007 debido a que tras contraer sífilis quedó impotente y aquello le impidió continuar con su carrera criminal. Se definió a sí mismo como un purgador encargado de limpiar las calles de prostitutas alcohólicas. Si bien algunas de sus víctimas ejercían el comercio sexual o se encontraban en estado de ebriedad al momento de ser asesinadas esto no se dio en todos los casos. El 14 de enero del año 2015 Mijail Popkov fue encontrado culpable de 22 asesinatos dos intentos de asesinato y condenado a cadena perpetua. Su esposa Elena se dio una entrevista al The Siberian Times en la que aseguró que su marido era inocente. Llevamos casados 28 años si hubiera sospechado algo malo por supuesto que me habría divorciado y si fuera liberado ahora mismo no diría ninguna palabra y seguiría viviendo con él. Lo amo y lo apoyo no me causó ningún daño durante todos estos años. Siempre me sentí segura con él. Se pudo comprobar que Elena no estaba al tanto de las actividades criminales de Popkov y que en 1998 cuando le sirvió de coartada tras la denuncia de Svetlana Mishyavichuz solo lo hizo porque estaba segura de que era inocente. Su hija Ekaterina declararía en un programa de televisión ruso que incluso intentó demostrar la inocencia de su padre realizando sus propias investigaciones. No creo nada de esto me sigo sintiendo como la niña de papá. Caminábamos juntos montábamos en bicicleta íbamos de compras y me llevaba a la escuela. De adolescente quería ser criminóloga así que leí un libro sobre cómo los investigadores atrapan y clasifican a los asesinos en serie. Papá no encaja en ninguna de estas clasificaciones. No parece un maníaco. A pesar de que admitió gran parte de las acusaciones en su contra durante el proceso cuando Ekaterina lo visitó a la cárcel Popkov le dijo que lo habían inculpado injustamente y que era víctima del sistema. Generalmente los asesinos seriales no suelen atacar a personas de su círculo pues aquello podría acercarlos peligrosamente al radar de la policía. Popkov sin embargo asesinó a una de las maestras de su hija e incluso aportó dinero para su entierro. La hermana de Popkov también llamada Elena declaró en el mismo programa que nunca hubo violencia en su familia y que se trataba de un buen hombre. En otra entrevista la madre de Popkov aseguró fue a la escuela y desde el principio fue un alumno excelente le encantaba cocinar y era muy pulcro. ¿Dónde estaba la sangre? Su ropa debería haber estado cubierta de sangre y si hubiese intentado lavarla su esposa se habría dado cuenta. Él ama a su familia ama a su hija y soñaba con tener nietos seguirá siendo mi hijo hasta la muerte. Toda la familia quedó devastada tras la sentencia. Tuvieron que abandonar la ciudad debido al acoso mediático y de la comunidad aunque continuaban visitándolo a la cárcel. Pero con el pasar de los meses Popkov comenzó a colaborar con las autoridades y para el año 2017 había reconocido otros 59 asesinatos elevando la cifra mortal a 81. En este nuevo recuento todas las víctimas eran mujeres de entre 16 y 50 años de edad a excepción de Yevgeny Churikin un capitán de la policía que murió estrangulado en 1999. Popkov no reveló por qué lo asesinó aunque existen dos teorías la primera apunta a que Churikin estaba a punto de desenmascararlo y le estaba siguiendo la pista otra mucho más polémica sugiere que Churikin cometió algunos de los asesinatos junto a Popkov y que este último decidió silenciarlo para no correr ningún tipo de riesgo finalmente la investigación desestimó esta última hipótesis y se asegura que Popkov actuó siempre en solitario todos y cada uno de los asesinatos pudieron ser probados ya que el mismo asesino ayudó a encontrar algunos de los cadáveres y realizar la reconstitución de los crímenes las sospechas de que Popkov se estaba adjudicando más crímenes de los que realmente cometió para ganar notoriedad fueron descartadas conflicto. Encontramos los cuerpos y comprobamos su participación. Cuando y qué hizo, todo lo dice con claridad. Buscamos evidencia para ratificar sus palabras y muchos episodios fueron confirmados gracias a rastros biológicos y otros coincidían perfectamente con las confesiones y pistas que el condenado entregó. Estas son las declaraciones del jefe de policía Andrey Bunaev. Popkov reveló detalles muy específicos de sus crímenes, incluyendo fechas, locaciones, vestimentas de las víctimas y con qué herramientas les quitó la vida. Para aquel entonces, su familia ya no lo visitaba. En el año 2018 se enteró que Elena, su esposa, había solicitado el divorcio y posteriormente contrajo matrimonio con uno de los investigadores a cargo de su caso, lo que lo sumió en una gran depresión. El 10 de diciembre de ese mismo año sería nuevamente enviado a juicio y encontrado culpable de 56 de los 59 asesinatos confesados y condenado a una segunda cadena perpetua. Formalmente, se había transformado en el peor asesino en serie de la historia moderna de Rusia, con 78 víctimas comprobadas, superando a su compatriota Andrey Chikatilo, que contaba con 53, y Alexander Pichushkin, el maníaco del martillo, acusado de 49 asesinatos, a pesar de que confesó 61. La noticia no tardó en difundirse a nivel internacional y PopCov realizó varias entrevistas para la televisión, en donde prometía confesar más crímenes, aunque luego afirmaba que no estaba seguro de la cifra final y simplemente se echaba a reír, burlándose de los periodistas. A pesar de que realizó una apelación para rebajar su pena, en el año 2019 esta fue denegada y las autoridades rusas sugirieron que PopCov podía ser el autor de otros 20 o 30 asesinatos. Otras impactantes declaraciones vendrían de parte del teniente coronel Evgeny Karczewski, uno de los principales involucrados en el caso, el cual afirmó, estoy seguro que PopCov cometió más de 100 asesinatos, si no más cerca de 200. En el año 2020, PopCov confesó otros tres asesinatos que pudieron ser probados, y la cifra oficial alcanzó las 81 víctimas, aunque por lo visto la historia está lejos de acabar. En su primer juicio, aseguró que había dejado de matar en el año 2007 debido a su impotencia, pero varios crímenes datan incluso del 2010. Sus constantes viajes entre Angarsk y Vladivostok abren una brecha para que la estela de crímenes se diseminara por otras regiones y sea todavía mayor. Actualmente, se encuentra cumpliendo condena en Torbeyevsky Central, una colonia penal de trabajos forzados ubicada en Mordovia. Las autoridades rusas han mostrado su preocupación, pues creen que PopCov no ha confesado todos los asesinatos que cometió y los está dosificando para cada cierto tiempo, asistir a la reconstitución de los hechos y salir de la monotonía de la cárcel. En una de sus últimas entrevistas, el mismo PopCov aseguró, había estado trabajando en Torbeyevsky Central durante diez meses y solo quería unas vacaciones, así que escribí una confesión. Sabía que me llevarían a Irkutsk. Aún así, por primera vez desde que fue detenido en el año 2012, aseguró que sentía remordimientos. Tengo mucho de qué arrepentirme. Desearía que nada de esto hubiese ocurrido. Es un deseo normal de cualquier persona arrepentirse. He tenido mucho tiempo para pensar al respecto. Hubo momentos en los que pensé que la pena de muerte era lo mejor. Las investigaciones en torno al caso del hombre lobo de Siberia no han acabado. El mismo PopCov reconoció que en cierto periodo llegó a asesinar hasta dos mujeres el mismo día, así que la posibilidad de que la cantidad de víctimas sea todavía más elevada, es bastante real. El perfil de víctimas seleccionadas por Mijail PopCov parece claro. Guardaba resentimiento hacia su madre a causa de su alcoholismo y supuestos abusos durante la infancia, a pesar de que ella y su hermana los desmintieron en un par de entrevistas. Al mismo tiempo, confesó que planeó matar a su esposa cuando descubrió los preservativos en la basura de la casa y pensó que ésta le estaba siendo infiel. Si no lo hizo, fue porque no quería destrozar su familia y que su hija creciera huérfana. Las jóvenes que se topaba por la carretera, de cierta forma le recordaban a su madre y su esposa y decidió eliminarlas porque representaban a las personas de las que deseaba vengarse, aunque aquello no excluye su evidente machismo y misoginia. PopCov dijo en una entrevista que las mujeres que asesinó básicamente se lo merecían porque debían estar en sus casas con sus esposos o cuidando a sus hijos, en vez de estar en la calle y aceptar la invitación de un desconocido. Quizá lo que más llama la atención de este caso, además de la enorme cantidad de víctimas y la desconcertante doble vida que llevó durante casi dos décadas sin despertar sospechas, es el espantoso sadismo de los asesinatos. No parecen existir antecedentes que evidenciaran un comportamiento perverso en su niñez, adolescencia o juventud. PopCov era un asesino y violador despiadado, que además cometía actos de necrofilia, desfiguraba a sus víctimas, las mutilaba y dejaba sus cuerpos en poses grotescas, lo que se podría interpretar como otra forma de humillarlas aún después de muertas. Sin embargo, este tipo de comportamiento extremo rara vez se produce de forma tan espontánea. Es posible que a la edad de 16 años, cuando trabajó junto a su padre en el cementerio, algo se despertara en él, pero estas son simples especulaciones. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Gracias! Gracias por ver el video.